Parece que me quebré otra vez Parece que fue más fuerte Días de cera se queman y los miro Se alejan y no me esperan Parece que no lo pude ver Parece que fue un segundo Días de cera fundiéndose tan lento Es como llevar una estatua adentro Desarmando todo Lo que sea un azar Me invento de nuevo Poner a otra mitad Desarmando todo Lo que sea un azar Me invento de nuevo Poner a otra mitad Desarmando todo Lo que sea un azar Me invento de nuevo Poner a otra mitad Desarmando todo Lo que sea un azar Me invento de nuevo Poner a otra mitad Desarmando todo Desarmando todo Lo que sea un azar Me invento de nuevo Poner a otra mitad Desarmando todo Lo que sea un azar Desarmando todo Desarmando todo Un azar Desarmando todo Un azar Un azar Un azar Un azar Un azar Gracias.